Hola chavos, ¿cómo están? Aquí estamos con una nueva reacción de una nueva serie dado a que les gustó bastante la anterior que hice, al parecer, de La Sirvienta Dragón cosa que, por cierto, la voy a continuar después y sí quiero hacer más de esas reacciones porque la verdad es una de las que más se me acomoda actualmente y sin más preámbulos vamos a ver la reacción, o vamos a ver yo la serie ustedes van a ver la reacción de lo que es la serie Highscore Girl la cual, al parecer, trata de una chava que juega juegos de Street Fighter y combate contra otra gente de Street Fighter entonces sabrán que es uno de los temas que más me gusta, que más quiero ver así que vamos a dar una oportunidad y ver cómo nos va con Highscore Girl número 1 Para empezar, usa los gráficos realmente del juego como tal pensé que iba a ser un poco diferente, pero si usa los gráficos como tal quiero ver hacia dónde va esto Solo en Japón puede pasar esto y no me refiero a que te rete tu amiga básicamente sino al hecho de estar jugando en estas consolas que son cara a cara o que solamente un jugador tiene digo, al menos en mi país, en México, no había de estas cabinas con ganas de haber tenido una igual que ellos pero a ver, otra vez, muchachas, escuela, temas de escuela vamos a ver cómo nos va con esta serie Por el intro puedo ver básicamente y fácilmente que se trata de una fantasía de una persona que jugó mucho en los arcades no puedo decir nada me gusta este tipo de fantasías hechos anime y manga siempre y cuando esté interesante vamos a ver qué tal Bueno, al menos el darle tanta importancia a Street Fighter ya de ahí me gusta eso No manches, qué intenso son los japoneses oye, pensar todo eso es una situación normal de la vida nada más se sentó una chava al otro lado tuyo y no puede ser y no puede ser esta chica y es rica y bla 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 y... wow pero Sanjif es genial vaya pues simplemente llevo como un minuto con este personaje y no me cae bien una técnica prohibida de Gile de Guile ok pero así juegan todos los Guiles no hay absolutamente ninguna diferencia de cómo está jugando él a cómo juegan los demás ok esta serie usa deliberadamente 3D en muchas escenas ok digo, tal vez algunas personas no lo notan pero el chavo está hecho en 3D y al menos me molesta un poquito nada más porque todavía no estoy acostumbrado a la técnica en su totalidad pero... bueno jorale es publicidad para comprarlas para comprar el juego mmm al menos está agradable a veces simplemente no digo a veces no estoy en el humor tal vez pero de aceptar que todo sea tan exagerado el chavo está hablando de jugar Street Fighter nada más me parece como si quisiera matar a la chava quisiera como si fuera pareciera que fuera lo más intenso del mundo digo y tal vez lo es para ti cuando estás a esa edad no? pero ya bájale ya bájale que tanto exageras ok 3D 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 hay 3D básicamente en todo lo que he visto en esta serie hasta el momento digo de repente no verdad pero la mayoría está hecho en 3D y no tengo nada en contra de la tecnología pero a veces se ve más flojo de lo que parece y digo está bien que se usa al menos en este tipo de historias tan simples porque si fuera algo más complicado y estuviera viendo 3D en algo más serio tal vez tal vez no aguantaría el ver esta serie tanto rato pero realmente artísticamente muy baja el nivel de esta serie y eso que rehúsa el hecho de simplemente tomar los screenshots de lo que son los juegos pero pues si a ti te emociona simplemente ver que alguien juega tus propios juegos o los juegos que juegas sueles jugar tú es suficiente para ver un anime chido para mí no es tanta la razón pero hay que seguir hay que seguir viendo este anime para ver que tal ok no voy a decir que esta situación si realmente si me pasó estando las maquinitas entonces eso no es tan falso como parece bueno puedo ver claramente que este juego es una promoción de parte de Capcom porque son puros juegos de Capcom los que están saliendo pero pues a ver que hacen con esta historia que no es tan falso ok ese dato no me lo sabía en absoluto eso está chido y y ok esa fue esta serie que ya hasta se me olvidó el nombre porque la verdad se me hizo muy aburrida la mayor parte del tiempo no tengo nada en contra de la serie realmente me imagino que puede entretener a una persona que tiene o quiere pasar un rato agradable sin como que nada complicado que ver tal vez o nada de fondo simplemente una historia de dos chavos conociéndose en unos arcades pero realmente lo que lo hace muy difícil para mí es el personaje principal es ese tipo de gente ese tipo de aunque sea un niño aunque sea un niño es realmente irritable o sea siempre está gritando siempre todo está haciendo un pancho increíble y la chava tampoco estoy tan a gusto de haber presenciado como que la misma evolución que tuvo durante el avance porque no deja de ser como esta chica loli que simplemente no hace nada y simplemente se ve se ve chistosa o sea es como si le hubieran quitado todo el diálogo a la serie hubiera salido igual realmente no me dejó nada todo el diálogo que vi y pues no tiene mucho contenido digo si realmente la única fuerza es que tiene algo de o que salen cosas de Street Fighter pues va a servir muy bien para tenerlo en algún meme de Facebook o en algún GIF animado pero pues como serie realmente no me entretiene en el absoluto entonces vamos a ver pero al menos le dimos una oportunidad sincera así que vamos a ver que sigue con otras series para quitarnos esa voz de boca tal vez regrese a las series en latino sobre todo que las disfruto más al menos el doblaje me entretiene pero si no a ver que tal pero bueno ya ven porque no veo cualquier tipo de anime realmente si tiene algo muy blando no me entretiene lo suficiente me la pasé muy aburrido casi todo el episodio así que nos vemos en la siguiente reseña de algún anime o alguna serie aquí en Inspector Geek hasta la próxima